saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín estamos cultivando nuevas plantas como te había dicho en el anterior vídeo y estamos mostrando algunas fichas informativas que ustedes necesitan para completar los cuidados del jardín en ello estamos entonces con estas preciosas plantas conocidas como coleos o cretonas pertenecientes a las familias lamiacias y solenostemon espero que la información suministrada para que puedas cultivarla en tu jardín sea importante para ti y sea muy beneficiosa las plantas necesitan ciertos cuidados de nosotros y por eso el conocimiento sobre cómo cuidarlas es muy importante espero que la ficha informativa contenga lo que necesitas y si no ya sabes que puedes hacerme las preguntas y con gusto responderé gracias el nombre de esta hermosa planta es coleoblumei ese es un nombre científico el nombre vulgar o común es coleo o cretona es de la familia laviadas el origen de esta planta es de clima tropical principalmente originaria de la india es una planta anual peregne de naturaleza herbácea se considera arbustiva cuando está en una condición de desarrollo estable y no se le ha efectuado la poda este tipo de planta es muy decorativa es una planta que sirve para colocarla tanto en el exterior como el interior de nuestras casas principalmente por el colorido de sus hojas esta combinación de colores en sus hojas a terciopeladas la convierte en una planta que la podemos colocar en maceta o directamente en el jardín siempre y cuando el área donde la coloquemos tenga cierta iluminación parcial que pueda servir para el colorido de sus hojas muchas de las preguntas que vamos a responder en este vídeo es concerniente al color de sus hojas y cuando la cultivan a través de semillas pues nunca sale como la colocamos en como la compramos en los sobres siempre en los sobres que compramos sobre plantas nos traen una ilustración de la planta que vamos a cultivar pero en este caso no se sabe a ciencia cierta porque los coleos nunca terminan saliendo del mismo color de cómo están sujeta en la presentación de las semillas así que hoy vamos a estar hablando sobre la iluminación sobre el tipo de ambiente que ellas requieren la cantidad de riego y la forma en la que en el sustrato debe de ser cultivadas esta es una de las que más me gustan ya les he presentado esta le voy a mostrar mientras esté respondiendo alguna de las preguntas esta me encanta porque al igual que las demás el al tocar las hojas tú sientes cierta rigurosidad en la misma y parecen plásticas e incluso cuando ella ella está pequeña ahora pero la grande que tengo cuando hago este tipo de soporte sobre ellas me encanta porque ella resiste el peso de mi mano y pareciera como si fuese plástica pero esta me encanta por el color de sus hojas tengo otra también de color marrón y al borde verde pero esta es matizada es sumamente hermosa al igual que en la que te mostré anteriormente ella soporta bastante bien el peso o sea que a veces me dicen me gustan los coleos pero ellos suelen tenderse hacia abajo y esa forma no me gusta pues este tipo no por esto también te voy a hablar de que hay un tipo específico de colio el cual tú puedes colocarlo en sol directo y este no le pasa nada obviamente en países donde el ambiente es fresco pero nuestro país tropical ningún colio lo resiste pero si existe una unos ejemplares que bastante resistente estos ejemplares resisten la luz solar pero parcial si el ambiente está fresco tú la puedes colocar porque ella va a obtener del ambiente lo que necesita para susistir vamos a estar respondiendo esa y otras preguntas uno de nuestros suscriptores del cual no conozco su nombre su canal se titula lo más visto este suscriptor nos preguntaba qué hacer con los colios porque se marean mucho suelen las hojas estar siempre apagadas debido a la calidez del día entonces en respuesta a esta pregunta te diré lo siguiente los colios son plantas tropicales estas plantas tropicales necesitan que del ambiente nosotros le proporcionemos lo que necesitan el ambiente tiene que oscilar entre los 11 grados centígrados hasta los 25 grados centígrados estas plantas cuando se le exceden estos números de calidez de ambiente o temperatura pues suelen darnos algunos cambios principalmente cuando las temperaturas están muy altas se le nota en las hojas un poco de caídas y cambian la forma de la misma por esto siempre utilizamos un rociador para tratarle a las hojas lo que es la resequedad esto entonces va a permitir que ellas puedan absorber la humedad del ambiente a través del rociador esto no lo vamos a utilizar mucho porque también conocemos los excesos de humedad y estas plantas les encantan los pulgones y a las cochinillas entonces no podemos humedecer mucho sus hojas para que no aparezcan estas plagas porque son difíciles de erradicar esta parte de acá amigos suscriptor verás el tallo el tallo de nuestra solenostemum que también es otro de las familias a las que ella pertenece es carnoso es bastante carnoso es casi como el de las suculentas este tallo se quiebra con mucha facilidad porque contiene savia ella va absorbiendo el líquido del ambiente y del riego y entonces lo va acumulando en el tallo por eso son resistentes pero también esa es su debilidad debido a que si el tallo absorbe demasiada humedad nuestra planta entonces lo que va a hacer es que va a empezar a llamar plagas y esto entonces no nos conviene mantenerle el tallo en su grosor es lo que tú vas a tener que siempre observar un tallo débil y arrugado lo que te va diciendo es que la planta no está absorbiendo lo que necesita también no es solamente por falta de riego puede también ser por el abonado por esto el sustrato tiene que ser adecuado observa le siempre los tallos amigos suscriptores y que las hojas mantengan ese porte no caído sino así un porte que ella realmente lo agradezca y que tú vayas a observar que está totalmente erguido que no está decaído esto te ayudará a saber que tu planta tiene la humedad adecuada en el ambiente vamos a estar respondiendo una de las preguntas que nos hizo karina sobre uno de los vídeos antiguos donde hablábamos sobre los coleos y esta es otra de la que me encantan puedes ver la nota la tonalidad rosa entre las venas de las hojas el tallo y venas básicamente ella es frágil no es tan gruesa como las otras pero me encanta este rosa y tiene muchos retoños esta la cultive hace poco porque siempre vivo cultivando así puedo guardar el ejemplar ya que muchas de las plantas perennes por ser así tienen un ciclo de vida y suelen morirse nos lo más factible siempre es cultivar las mantener siempre una maceta con una plántula nueva para no perder el ejemplar lo que vamos a estar respondiendo ahora en esta intervención es que a los coleos que ella tenía en casa les cayó la mosca en el sustrato y ha puesto larvas y su pregunta es que qué hacer porque no se radican bueno los coleos no son tan llamativos para lo que es el abonado hay que tener cuidado con el tipo de abono e infusión que le podemos proporcionar debido a que ellos tienden a succionar como les decía en el anterior clip de vídeo a través del tallo todo lo que es el abono el riego la humedad del ambiente y si la infusión es muy fuerte pues en vez de ayudar pudiese ser que hiciésemos un daño con nuestra plantita así que voy a responder esta pregunta fácilmente la mayoría de estas plantas tropicales siempre les agrego lo que es el purín de cebolla y ajo el purín de cebolla y ajo me sirve para equilibrar el ph en el sustrato hacer que la planta fortalezca sus defensas contra plagas y eliminar aquellas cochinillas o pulgones que se puedan almacenar en el tallo de esta plata si he utilizado con voy a tratar de colocarte el clip de vídeo donde tenía un colio infectado totalmente de pulgones y me arriesgue y le coloque a ella lo que es el purín de ortiga y me funcionó bastante pude salvar mi plantita y tengo mi colio vivo entonces puedes colocarle también el purín de ortiga trataré de ponerte los links de explicación de cómo se realizan en este vídeo pero si tenemos que tomar en cuenta que cuando ellas absorben esas plagas es por exceso de humedad y por exceso de nutrientes en el abonado sé que nos encanta colocarles muchos nutrientes que cáscaras de guineo que cáscaras de huevo yo misma incluso puedo siempre en cada uno de los vídeos decirte lo que tienes que poner pero tú eres que tienes que ver la cantidad que vas a colocar en tu plantita y tratemos de no excedernos porque los excesos de abonado también llaman plagas hay que tener mucho cuidado te voy a mostrar ahora la condición del sustrato en la que tengo mis plantas y también te diré de qué manera podemos cultivar las estas plantas tropicales siempre nos van a exigir un sustrato mezclado uno que tenga mantillo que tenga materia orgánica aereación y que pueda contener entre el mismo los nutrientes que necesitan para desarrollarse por esto para hablarte sobre lo que es el sustrato necesariamente tengo que mostrarte que está mezclado con diferentes tipos de elementos tiene lo que es gravilla lo que son ramas secas trituradas esto es para mantener la humedad la gravilla es para darle aereación al sustrato para que la tierra no se haga compacta tiene tierra de jardín y nuestra tierra orgánica ya sabes que la tierra orgánica es una mezcla de todo lo que podamos obtener como residuos de cocina sin carnes y sin embutidos simplemente trozos de guineos trozos de cáscaras de huevo cáscaras de verduras etcétera esto esperamos cierto tiempo para utilizarlo y luego cuando está disecado pues lo mezclamos con nuestra tierra de jardín nuestra gravilla perlita vermiculita un sinnúmero de cosas que le aportan aereación al sustrato esto le da los nutrientes que ya necesita y le da un sustrato con total aereación para que sus raíces se reproduzcan lo que básicamente quiero responderte además de decirte el tipo de sustrato que usamos es que estas plantas tropicales siempre nos van a exigir nutrientes pero no que se lo agreguemos mediante el riego ya te he hablado que estos pequeños tallos carnosos van a absorber todo lo que nosotros le proporcionemos al sustrato y en este caso es mucho mejor hacerlo de manera sólida no líquida si le vas a agregar un nutriente que sea sólido te voy a mostrar unas bolitas de abono equilibrado que podemos utilizar para esto este es el abono equilibrado que utilizo para mis plantas básicamente no soy de mucho utilizar estos químicos utilizo más bien los elementos orgánicos y por esto este sí lo he probado y me ha sido eficiente en todas mis plantas es equilibrado tiene nitrógeno fósforo y potasio y otros microelementos más que podemos suministrárselo a las plantas y no tendríamos el miedo de que se nos quemarían porque es cierta cantidad muy conocible te voy a mostrar dentro de poco esto que te estoy diciendo ahora es sumamente nuevo porque siempre hemos escuchado que los coleos hay que regarlos hay que mantenerles la humedad hay que ayudarlos con en la humedad en el ambiente y todo eso es cierto hasta hasta un punto los coleos con humedad siempre estarán bonitos si el ambiente es muy cálido ellos se secan pero más bien si el ambiente es muy húmedo pueden morirse nos sin poder nosotros revivirlos por esto es mucho mejor mantenerle el tope de la humedad y no permitir que entonces nos excedamos porque ahí no podríamos recuperarlos del abono equilibrado esta es la cantidad que utilizamos para cada plántula las plántulas a las que le podemos agregar esto son plantas que necesitan como ya te había dicho anteriormente que la humedad sea equilibrada pero que ella reciba nutrientes y como no se lo podemos suministrar mediante riegos y riegos y riegos nos cabe mencionar que se lo agregamos entonces al sustrato en este caso usted le agrega al sustrato estos nutrientes y si cuando estés regando tu planta ya sea de colio ya sea un anturio o una suculenta pues ésta recibirá los nutrientes por la degradación de esas bolitas pero no con el sustrato mojado debemos de evitar el sustrato mojado porque traerá plagas y si al colio le cal pulgones es un poco difícil de erradicar por esto te he dado las soluciones para que puedas prevenir esto y si ya tiene pulgones para que puedas sanearla pero es mejor si lo evitamos quiero que conserves esto que te estoy diciendo ahora porque es lo más nuevo que puedas escuchar al colio y algunas plantas que son susceptibles a la pudredumbre en los nutrientes se lo vamos a agregar mediante el sustrato si le falta nutrientes lo que vas a hacer es que vas a colocar una capa nueva de sustrato a tu planta y esto le va a dar los nutrientes que ya necesita no mediante el riego porque el riesgo va a traer humedad y va a poder ir la planta aunque ella se nutra pero por otro lado por hacer un bien haríamos un mal y es poder ir la planta como vamos a reproducirla bueno voy a mostrarte con esta que tengo acá esta plantita tiene raíces aéreas puedes tomar en una de esas áreas si puedes notar estas son ciertas raíces que ella va echando estas raíces si colocas en el sustrato es haces un corte colocas esto en el sustrato inmediatamente esta planta en un par de semanas se quedará así que es sumamente importante que observes el tallo de tus plantas y así tambien podrá seguir cultivando el ejemplar y poder tener para mucho tiempo en tu jardín pienso que si no hicieron la pregunta fue quizás porque no pensaron lo importante que es muchas veces nosotros siempre queremos plantar yo soy una de ellas me gusta plantar me gusta multiplicar mis plantas y con esto también tengo la opción para regalar por ello siempre estoy cultivando siempre tengo tierra mezclada y siempre tengo macetas para realizarlo pero las plantas tienen un período de cultivo uno de reposo y otro de floración en floración no se abona no se poda porque obviamente no vas a poder una planta en flor y también casualmente porque ellas están desbordando su energía y no es bueno entonces que empecemos a quitarles ramas a nuestras plantas en épocas de reposo es básicamente lo mismo ellas ahorraron la energía que les quedó de todo su proceso de exploración o de frutos y por ende ese es su reposo para acumular energías para volver a producir o flores o frutos la mejor época para nosotros podar nuestras plantas y utilizarlos es que es para cultivo es en época de otoño esta es la mejor época para recoger nuestro jardín ordenarlo ubicar las plantas en otros lugares por eso me gusta cultivar las en maceta porque el cambio de clima también el cambio de posición solar entonces algunas tienden a tener dificultades donde están posicionadas y yo las cambio pero anyway si tú cultivas directamente en tierra si tienes una planta en maceta que le pueda dar sombra a esos pensamientos o a esas violetas que se están mareando colócale una planta de sombra y listo estarás a salvo pero la poda es justamente en otoño cuando las plantas necesitan este tipo de limpieza para entrar en su época de reposo y esos esquejes lo utilizamos para crear nuevas plantas así que nuestro cole o lo vamos a multiplicar a través de esquejes a ver si puedo mostrarte este exactamente este es un esqueje de aproximadamente 5 o 6 centímetros es lo más viable porque si los esquejes son muy pequeños puede que la planta no te sobreviva así que para poder tener mayor certeza de que nos va a sobrevivir es menester de que lo hagas de este tamaño de 5 o 6 centímetros que el grosor del tallo sea suficiente que no sea un tallo indeble sino que sea un tallo rígido para que pueda soportar y crear raíces lo puedes llevar a un envase con agua y esta va a echar raíces pero yo directamente lo coloco en el sustrato que he mezclado y lo llevo a un área resguardada donde no tenga iluminación directa y esto entonces en un par de semanas pues estará súper bien y echará raíces recuerda mezclar el sustrato nunca utilices la tierra directamente sino mezclarla con materiales orgánicos que puedas colectar últimamente hemos estado haciendo lo que es la tierra de hojas y te voy a mostrar en el canal cómo se produce esto es muy bueno para crear la radiación al sustrato y que estas plantas que son de raíces semi leñosas puedan entonces extenderse en el sustrato con suma facilidad mientras menos compacto sea más rápido te echará raíces qué interesante vídeo aprendimos tanto lo que más me gustó poder explicarte fue lo que estuvimos hablando concerniente al riego en el sustrato muchas veces pensamos que si no regamos nuestras plantas se van a morir pero muchas de ellas sobreviven más bien a periodos de sequía que de humedad por lo mismo que te explicaba en el vídeo llegan las plagas los tallos se tornan con pudredumbres y entonces todo esto nos perjudica para que podamos salvar nuestra plantita así que es mucho más fácil salvarla si necesita riego que cuando tiene excesos de riego por ello es importante que los consejos que podemos suministrar a través de este y otros vídeos pues lo practiques en casa y veas si lo que te estamos diciendo es la realidad gracias por ver este vídeo sabes que si me faltó informarte algo puedes hacerme la pregunta y con gusto te responderé que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clipe a la campanita para recibir más vídeos como este